¡Tonight! 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 ¡Qué bonita manera! ¡Qué bonita manera! ¡Qué bonita manera! Oigan, empezamos precisamente con una canción de Luis mi Rey. Todos sabemos que Luis mi Rey es el rey de los mis reyes. Curiosamente, últimamente he estado viendo muchos videos de mis reyes en las redes sociales. ¡Hijos de su madre! Vamos a ver un pedacito de los videos que yo vi para que estén en el mismo mood que yo. ¡Corre videotape! Ya les doy un friendly reminder, reyes. Sálganse con ropa para el calor, que está sabroso. Y número dos, salgan protegidos si van a salir. Si no, ni salgan, papá. ¡México check! No, reisito santo, no hagas eso, güey. Quierete tantito. Como dice mi primo, que te quieran por lo que eres, güey, no por lo que tienes. Tuve una pesadilla horrible. Soñé que me cederaban y tenía que trabajar y convertirme en uno de ustedes. Pero bueno, desperté, se me pasó y soy más perfecto que nunca. Ahora vámonos. Lo peor es que me caen bien los mis reyes, ¿no? Algunos. Como el invitado que teníamos hoy, ya saben. ¡Ah, bueno! ¡Roberto Palazuelos! Y fíjate, en nuestros tiempos, hay que decirlo, muchachos, porque ya no somos ningunos niños. En nuestros tiempos también había mis reyes, pero ¿no les decíamos así? No. ¿Cómo les decíamos? Fresas. Los chicos fresas. Chavos fresas. O sea, hablaban así como si tuvieran una papa caliente en la... Muchos suben fotos a sus redes sociales de todos los lugares que visitan. Bueno, aquí en Monejo, estoy en Monejo, güey, en Niconos, Ibiza, ¿no? El caso de Gonzo sería aquí, en Xochimilco. No, pero deja tú que suba a los lugares que visitan. Suben. O sea, yo cuando lo vi dije, ¿es neta esto? Llegué a un hotel a Cancún y me topé uno de estos cuates ahí bajando de una camionetota, ya sabes, con un coche negro atrás con escoltas, ayudándole a bajar las maletas. Órale. Y el tipo grosero así, güey, muy prepotente, hablando por teléfono, regañando a su papá. No. Para darse a notar. Antes los papás nos regañaban a nosotros, mis reyes regañan a sus papás. Claro. Así, güey, pa, es neto, pa. Y aparte, con el celular en altavoz para que todo el mundo se entere. Sí. Pa. Es en serio, pa. ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué le quita letras? ¿Por qué no dice papá? Claro. Pa. No, dice, vamos a la reu. Pues di reunión. Claro. Pa, es como si yo dijera, ¿qué onda, pe? ¿Qué onda, ma? ¿Qué onda, ma? ¿Qué onda? Gracias por prestarme la batería, Ru. Ja, 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 ja. Por Ruco, no por Rudy. Ah, no. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Entonces, Ru, 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 Ru. Ru, 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 Ru. Oigan. Ja, 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 ja. Pero les digo que este cuate está hablando con el papá, así, papá, es neto, papá. O sea, entiéndeme, güey. Nos subimos al día té y el capipá, o sea, el capitán, papá, ¿no? Ah, pensé que era una raza de animal. No, güey. El capipá se le olvidó meter los drinks al frigobar. Es neto, pa. Neto, pa. O sea, regañando al papá. Güey, papá, ¿qué nunca has probado la champaña caliente, eh? Aparte, cero burbujas, güey. Cámbialo, pa. Y el papá así todo apenó. No, hijo, pero Rogelio tiene toda la vida trabajando con nosotros. ¿Cómo lo voy a cambiar? A Roger no, pa. Al yate. Al yate. Aparte, yate había dicho que no tiene elipuerto, güey. Y como que se malvibró con esa onda. Cámbialo, pa. Así, güey. Aparte, dice, ¿cómo quieres que me respeten mis amigos? Si el yate se llama Cielito Lindo. ¿Qué onda con tu volclaw? Yo estaba así, yo no sé. Yo no quería meter las maletas nomás por estar viendo el espectáculo. Pero así son. ¿Cómo le faltan respeto a su papá, chamacos? Otra cosa que yo no entiendo es esa fascinación por estar bronceados, ¿no? La gente normal, pues nos andamos escondiendo un poquito del sol. Sí, claro, por supuesto. Bueno, salvo Araceli Arámbula, ella está al revés. El sol se esconde de ella. ¡Es broma, Araceli! Es un chiste, Araceli. Ay, ahora no voy a tu programa. Tú lejos, paisana. Cotorrea. Amiga, amiga. No me vas a aplicar la de Cristian Castro. Oigan, pero casi todos usamos protector solar, buscamos la sombra. Y estos güeyes, en cambio, gastan miles de dólares para mantenerse con el bronceado perfecto. Eso sí, yo no entiendo. Si nos basamos en el bronceado, entonces el más mi rey de todos no es Luis Miguel. ¿Quién, señor? ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Lupel de Bronco? Hola, pero mejor vamos con una persona que nos puede dar consejos este tema con conocimiento de causa. El mi rey de mi reyes, Roberto Palazuelos. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Hey, ¿cómo están? Seguro me conocen como el diamante negro, Bobby, o Papá Lasuelos. Y estoy aquí para orientarlos en el exclusivo mundo de cómo ser un buen mi rey. Esta será su masterclass. A ver, de entrada no tomen nota, pídenle a su asistente que él la tome. Pero pídanselo de una forma nice. La gente bien. Sabemos tratar bien a nuestro personal. Pero si ya de plano no tienes un asistente, te voy a pedir que te retires de este exclusivo grupo y le dejes lugar a alguien con verdadero potencial. Vamos a comenzar con la vestimenta. Un verdadero mi rey siempre está elegante, discreto, a la altura. O para que quede más claro, nunca así. ¡Quieranse! No se hagan eso. De entrada, la camisa siempre debe de estar con tres, incluso cuatro botoncitos abiertos siempre y cuando te cierren los otros. No estantes, por favor. Porque hay que estar en forma. Pero esa es otra masterclass de la que no lo haremos ahora. En la playa se vale que te regales un quinto botón de tu camisa. Y ya que estamos hablando de uno de mis lugares favoritos, la playa, tengo que decirles que es muy importante viajar. Agarra tu pájaro y date el placer. Please, por favor, no empiecen con sus corrientadas de albures. Estamos en el A-Pabs. Pero bueno, sé que los que soltaron esa expresión tan corriente aquí es porque no tienen avión privado y no saben que los que así tenemos nos referimos a él como el pájaro, papi. Súbete al avión y vete a un destino coquetón. No tan fancy, tipo... Saint-Tropez, Míkonos o incluso uno de mis hotelitos en Tulum. No estaría nada mal. Y si te vas de fiesta, por favor, te suplico que no sea así. ¡Oh! ¡Ay, por favor! Por favor, sé discreto. Si pides burbujas, que no se te ocurra que te las traigan con bengalas. No seas ordinario. Estás comprando una botella en un antro. No en una isla desierta pidiendo que vengan y te rescaten con tu cosa esa. Otra cosa que es sumamente importante es tener siempre a un mentor. Un modelo a seguir. Búsquete al mejor, como Omar Chaparro, que me agarró a mí. Yo fui su sensei. Palazuelos Sensei. Y nos vemos en la próxima Masterclass, que ya me estoy extendiendo. Y no olvides algo. Simple is nice. Chao. Bueno, ya lo vieron ustedes. Va a estar con nosotros Roberto Palazuelos. ¡Ay! ¡Alema! ¡Reina Guillermo! ¡Laura! ¡Ay! ¡Muchas gracias más aquí en CUMMAD! ¡Qué belleza y qué belleza de programa le tengo preparado para usted! Amiga mía y amigo mío. ¡Chulada, chulado! Está aquí, fíjese nomás. Es un cuate. ¿Cómo lo presento? Pues primero, es un cuate muy galán. Padrote. Actor. Empresario. Polémico. Espiritual. Intuitivo. Tenaz. Astuto. El rey. Y además es mi amigo. ¡Roberto Palazuelos! 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 Bueno, pues si me comparas con Adrián Uribe y con el burro, sí era un santo Son palabras mayores Es que, si sabían que estuvimos, para los que no sepan, Roberto Palazuelos y yo Nos conocimos en Big Brother Así es VIP en el 2003 En el 2003 Y te digo algo, estás igualito que cuando estamos en Big Brother Sí, se te hace Sí Pero más rico ahora Más rico de sabroso De todo, de todo De espíritu, de billete, de fama, de todo más rico Pero te ha ido mejor, te ha ido bien Yo me acuerdo que te iba bien en Big Brother hace 18 años Pero de repente Palazuelos Y ya me imagino que superó tus ingresos, la parte empresarial A tus ingresos como actor Lo que pasa es que le aposté a un destino que es Tulum Que se convirtió en el nuevo Ibiza Y entonces me fue muy bien ¿No sientes que Quentin Tarantino ya se tardó en hacer tu película? ¿Pero por qué mi película? Güey, o sea, estaba leyendo tu biografía A ti a los cuatro años ya te habían secuestrado dos veces Tu mamá, tu papá y luego tu abuelo A ver, explícame eso porque está muy cañón Pues estuvo grueso Sí Sí, ella me sacó del país Y yo tenía una como una como visita de que era hijo de una americana Entonces me metió a Estados Unidos con eso Estaba muy chiquita cuando se embaraza Se va a vivir a Acapulco Ella tenía una carrera de modelo, le iba muy bien Y de repente estaba ahí atorada en Acapulco Viviendo una familia muy, ya sabes, tradicional y demás Y mi abuelo lo vio venir Y le dijo, ¿sabes qué? Yo veo que no estás bien con mi hijo Veo que no estás contenta Extrañas tu carrera Yo lo único que te pido es Si algún día te vas, no te vayas a llevar a mi nieto Porque... Ah, caray, entonces él sentía Él lo vibró y se lo dijo un día en una reunión Se lo dijo Y a los seis meses ella lo hizo ¿Te llevó acá a Estados Unidos? Sí Mi mamá llega a Nueva York con sus papás Y entonces le dice, oye, pues ¿qué haces aquí? No, que ya no quiero estar allá Y me traje al niño Oye, eso es secuestro El niño es mexicano, estás casada en las leyes de México Y le dice, no, aquí no te puedes quedar Tú regrésate a tu casa con tu marido Entonces ella agarró y se fue a esconder a Nueva Orleans Como no tenía dinero Consiguió un trabajo de mesera Y rentó un departamentito Y me dejaba con una nana como de 15 años Entonces mi abuelo organizó un trabajo de inteligencia Y tenían medido todo el rollo a qué horas llegaba y demás Y cuando se fue Para no perder tiempo Llegaron y tocaron la puerta a mi papá Y un agente de confianza de mi abuelo Les dijeron que venían a arreglar una cosa del gas y el rollo Y abrió la niñita Y se metieron La mordazaron La encerraron en el clóset Y me sacaron Y tomaron un vuelo primero a Houston Y de Houston luego para acá Cuando ella llegó varias horas después Y vio a la niña mordazada Y que el niño no estaba Se puso como loca Y inmediatamente al FBI Entonces fíjate la historia Está mi papá sentado en un avión mexicano Volando ya a México Ya venían volando en territorio mexicano Y por la radio El FBI dijo que Primero les preguntó Que se cercioraran Si Roberto Palazuelos Este señor Y el chico Estaban en el avión Pues si efectivamente aquí están Y dice Bueno pues el niño está secuestrado El niño es un ciudadano americano Y regresa en el avión Y entonces le dice al piloto Este Aquí está el pasaporte mexicano Aquí está el acta de nacimiento Aquí está el acta de matrimonio No es americano el niño Es más mexicano que el Chile Y entonces el piloto Se puso al lado de mi papá Y le dijo Pues estamos en territorio mexicano Si me lo pide el gobierno de México Bajo el avión Pero no me voy a regresar Entonces bueno Se le armó a mi mamá terrible Le aplicaron el 33 Le abrieron una Una averiguación previa Que era como se decía antes Ahora escarpeta Por secuestro Y ella ya nunca pudo regresar a México No volvió a México jamás Me la desaparecieron Sí es una historia de película Y cuando ya creciste No te da curiosidad por conocer La conocí a los 18 años Pero ¿Dónde nace el mito De Roberto Palazuelos? ¿Como actor? Pues fíjate que No, no como actor Porque tú fuiste Tú eras famosillo Antes de estar en la televisión O sea Como que perteneciste al círculo Conociste a Luis Miguel Me imagino Antes de ser actor Pero ya empezaba con Mis Pininos Mi primer papel en cine Lo hice con Diego López El nieto de Diego Rivera Que era el director de MCINE Y hacía cine Hasta que luego hice una película Con Bubi Galindo Que se llamó Dimensiones Ocultas Y por esa película En 1989 Me llevé todos los premios Como revelación del cine Y ahí empezó Con esos premios Como que me abrí ¿Pero eso fue antes de Muchachitas? Sí, mucho antes Yo mis inicios son en cine No, pero estás produciendo Tu reality, ¿no? Sí El reality fue un fenómeno Es lo que te iba a preguntar No lo quería yo hacer Y pegamos un santo cañonazo Por primera vez en la historia Netflix Le compró un producto A MTV Latinoamérica Y de repente Pandemia Y nos fuimos a Bajamos del 10 Al 8, 9 Pam, pam, pam Hasta que estuvimos Entre el 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Subiendo y bajando Lo más visto de Latinoamérica ¿Y de eso se enteró Luis Miguel? Nadie lo ve Nadie sabe dónde anda él Yo también soy así Somos los excéntricos Te pierdes ¿De qué te ríes Pepe Zavala? ¿No todo el mundo sabe cómo? Este es el famoso Pepe Zavala Que estaba en otro rollo Y Rudy el baterista Por eso cuando vino Adal Dijo que le rompé todo Mucha ruquita se iba a darme los corno Qué chingados Qué bárbaro Qué gusto que estén aquí señores No, y están pero Aquí en la historia Lo que les pidas Lo que les pidas Te lo tocan ¿Qué quieres? Su ídolo es Pedro Infante A ver, Pedro Infante Es el ídolo de Chaparro Que se prenda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Un ser Roberto Espérame, espérame Oye ¿Qué onda con el programa de Sirio Omar? Cantándole a Palacelo Eres un showman Eres un gran intérprete Eres un gran actor Y te felicito Omar Y te deseo lo mejor de todo corazón Amigo Tequila Y whisky A ver, Roberto Eras bueno para los chingados Donde me volví muy violento Fue en la escuela militar Porque me portaba yo muy mal Entonces ahí te llegaban Tres, cuatro güey Y te decían A ver, ¿con cuál? ¿Con cuál te vas a dar en la madre? No, pues con ninguno Tranquilos Y te agarraba uno Y pum Te ponía en la madre Hasta que un día Después de como cuatro o cinco veces Que me dejaban tirado en el piso ¿Con cuál? Pues contigo, cabrón Y pum, pum, pum Y de suerte levanto la rodilla Y le tumbo dos dientes A un güey Desde entonces me respetaron grueso Pero mi papá no lo podía creer Porque me metió ahí Para que me controlara yo Y de repente le llegan a cobrar Los dos dientes Pero luego ya me fui tranquilizando Luego me disloqué un hombro Y eso me hizo que le bajara mucho Entonces ya cambié de técnica Ahora ya plomazos Ahí fue donde te gustaron las pistolas Y ahí me empecé a meter A las pistolas, fíjate Esas historias Que describen Muy bien A la leyenda El mito Roberto Palazuelos El mito Sigue con nosotros Roberto Palazuelos Y ahí viene Laura Carmine No se vaya Esto se llama Estamos con estos dos tonos Tonight En unos momentos más Va a estar con nosotros Laura Carmine Para que esté muy pendiente Una reina de llana Aquí con nosotros ¿Y cómo se llama esta sección, maestro? el volado de la muerte y es muy sencillo aquí frente a mi tengo el celular de Roberto Palazuelos y el que tienes ahí Roberto el celular personal del señor Omar Chaparro y es un juego muy simple es un volado si tu ganas puedes hacer con mi celular lo que quieras si yo gano el volado hago lo que quiera con el tuyo hijo ya me esta dando miedo esta situación ya me arrepentí no hay manera de cambiar el segmento no ha pasado nada bueno creo que un divorcio verdad no mas bueno lo bueno es que yo soy soltero es una ventaja es una ventaja chica te doy la oportunidad entonces en el aire es águila o sol yo tiro y tu pides águila ese es un águila este es un águila si ves tan amable desbloquear tu celular ay ave maria a ver usas tu twitter casi no uso twitter ya no me gusta instagram instagram si ahí está abajo aquí está el instagram ay roberto 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 oh my god roberto tu algoritmo es más bien nalgoritmo nalgoritmo me voy a whatsapp ah no manches ricardo No, 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 no le pongas que nada Dile que este Perdiste el volado, tú no me vas a decir que decirle El mando Bea, voy a esc*** No lo voy a mandar No lo voy a mandar, te voy a dejar que lo leas Le he trabajado meses para que arruines todo No le vayas a poner a want to confess I'm gay Excelente idea Pero como se escribe confes Me sale confes, confes Así está bien, ¿no? I love you, ponle, wey No, m****, ya no mandaste, wey Nomás puse I want to confess Hijo de tu madre, wey Digan, hagan algo Seguimos jugando, wey Seguimos jugando Seguimos jugando Un aplauso a Roberto Palazuelo Wey, no lo ha leído No lo ha leído Lo va a leer, wey No seas c***o No, pues tenemos que terminar el juego A ver, terminamos el No, no, no Arregla eso, wey Roberto, terminamos el juego y luego le explicas Rápido Sigo yo Tú escoges ahora Eres un c***o Águila Ahora sí Águila Arregla, wey Arregla el cabrón Me está diciendo la producción que tiene que caer adentro No seas c***o Son las leyes del volado, de la muerte Me va a sonregar ahí el p***o horrible, wey Ahora yo digo, va Ok Sol Águila Arreglalo No, no, no Véngate Véngate tú Pero arréglale, cabrón Antes de que le olvides el p***o, wey Ahí vas, Instagram No hay nada que ver en mi Instagram ¿Ves? No sigo a nadie, nadie me sigue No, pues no, en Instagram No, a ver, llévame a WhatsApp Otra vez el WhatsApp Me está diciendo el interventor que no se vale repetir O escríbele a un famoso Pepe Bojorquez no sabe ni quién es Cariño Como el que siento No, él es director de cine Él sí se lo va a tomar en serio, eh Siento No, no, él no Por ti No, no, no Él es director de cine No me llevo con estas Roberto Arregla ese pedo, wey Hijo de tu madre Va Arregla ese pedo Va, va, va El volado de la muerte No vale Entro, señor Yo pido Tú pídero, tú Yo pido Aviéntale, yo pido Sello No Desde que te vi No, wey No, no, no Busca otro Eso no vale Porque es el mismo, wey Se lo va a tomar Hijo de tu madre, wey Esta perdida es mujer, wey Arregla el pedo, wey Ahí sí tengo un problema yo Luego te digo por qué Va ¡Ello! Ya, wey Por favor El sabor, wey Arregla eso No, no, no Ya perdiste, Roberto Tú Perdiste Me tengo que ir Entonces Ya no, wey No, no, wey No puede estar en mi foto Este para allá Va, publicé una foto mía No, no Pero no puede salir Ahí está la foto Vamos a Instagram No se asombrate, wey Omar no m***e, wey Lo mando No se ha desgraciado A ver qué dice Ya, ya, ya no juego Último volado No seas desgraciado, cabrón Te lo voy a poner más fácil Este es el último Y ya no va a ser de red social Ya arreglale, wey Si tú pierdes Me tomo un shot De zanahoria Para tener tu bronceado Ya va Águila Te lo tomas tú Señoras, señores Y sabes qué Yo me lo tomo contigo Aguantaste como los machos La verdad Roberto, un aplauso Lo hizo excelente Arreglos Papá para los suelos Esto para los novios Con más sorpresas Esta se llama Chenay Ay, no va Roberto Palazuelos ¿Cómo te fue con tu chica Del bikini amarillo? Muy mal, desgraciado Oye, mi querido Roberto Nos inventamos este segmento Que es muy simple Se llama Pregúntale al diamante negro Muestras amigas Mis amigos La audiencia virtual Que tenemos Les mando un abrazo A todas Y todos los que están ahí Ahí están Qué gusto ¿Verdad? Qué gusto Aquí desde el trono del rey ¿Cómo te tratamos hasta ahorita? ¿Bien? Señor ¿Sí está bien? No, si es otra cosa Es beso, Pipo Bueno Mi público Tiene muchas preguntas para ti Y me gustaría Comenzar con la primera ¿Te parece? Sí, venga bien Estás listo Si contestas mal Hay un detonador Que descarga Tocos eléctricos En el hacienda No, no te creas No, no, no Es broma Tú contesta Lo que te das Todo puede pasar Ok, ¿cómo estás? Vamos rápidamente Esta chica Anita Hernández Adelante con tu pregunta Qué bonita sudadera Bros Club Ahora sí ¿Es verdad que superas La fortuna que tiene Luis Miguel? Uy, hace mucho Lo que pasa es que Yo invierto Y él despilfarra Hay que invertir Por más que ganes Hay que invertir Papi, hay que invertir No despilfarrar Maestro Maestro, ilumínenos Rey Palazuelos Y como dijo acá Fuera del aire De la mano De Dios De Dios Vamos con A mi amiga La corcholata Silvia Oh, la corcholata Ay, mi amor Ahí está Qué lindura Club de Diamante Negro Adelante Silvia Es verdad Es verdad que viajaste Con Luis Miguel A muchas partes del mundo Y nunca pagaste ni un quinto Es verdad Mira, la única verdad Es que no pude haber viajado A muchas partes del mundo Porque su avión No llegaba ni a Tlaquepaque Tenía Tenía Tres horas de autosuficiencia Bueno, pero En un En un vuelo comercial Ese fue show De la serie esa De la serie esta Que tiene menos rating Que la misma Y que lleva Se acaba Ok Giovanna de Tijuana ¿Verdad? Hola Giovanna Hola ¿Cuántas veces a la semana Te bronceas? Un ratito diario Un ratito así poquito Un ratito diario Pues vivo en la playa ¿Cómo ves? Súper bien Eso Contestaba tu pregunta Muchas gracias A ver Ahora voy a leer Esta pregunta No es de ella Porque no se pudo conectar Esta pregunta Es de una de ellas Pero se le cayó el zoom Ahí te va la pregunta Dice Roberto Palazuelos ¿Qué fantasía sexual Te falta por cumplir? Ay, pues ya las cumplí todas Ah, de verdad Siempre hay una fantasía Este, sexual por cumplir Mi fantasía sexual Sería quedarme Caerme en un avión Y que quedara yo vivo En una isla desierta Con cuatro modelos guapísimas Que me quedara yo solo ¿Cuál es su tipo de mujer? Favorito Me encantan las mujeres De todos colores y sabores La verdad La mujer es lo más bello Que hay en el planeta Pero me gustan las mujeres Que aman a Dios All right, all right Vamos con alguien más Vamos con alguien más Que está Verde Parker De la Ciudad de México Verde, adelante ¿Ustedes enamorado De la pareja De un amigo? Si es así ¿De quién? Está buena Porque yo sé Yo sé Ya, ya no La verdad Cuando yo estaba En Big Brother Me enamoré Mucho de la mojarrita Verde 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 No, pero está preguntando Mira, la verdad Es que Es que no La verdad Es que para mí La La mujer de un amigo Es sagrada Y siempre el respeto ¿No? Sobre todas las cosas ¿Y se ha enamorado De Palazuelos La esposa De un amigo? ¿O la novia? No, gracias a Dios Gracias a Dios No, porque hubiera sido Terrible Imagínate Esa es la misma situación ¿Qué haces que fueras amigo Del esposo de Salma Hayek Y llega Salma Hayek Que es tu crush Y que te dijera Papi, dámelo todo Pero poquito amigo Socio Bueno, ahí sí ¿Rudy quiere hacer una pregunta? Rudy, Rudy también A ver, habla fuerte nomás ¿Qué es lo que La forma en la que tú Enamorarías a una mujer Que te gusta Y que vas en serio Con ella? ¡Ay! Rudy sacó Su lado femenino No, qué bonito Qué bonito Para enamorar a una mujer Lo más importante Es ser auténtico Y hablarle con el corazón ¿No? Y siempre demostrarle Respeto en el sentido De que De que te des tu tiempo Y le des su tiempo A ella para Para brincar Ya sabes A otras cosas Y además Siempre darle su lugar Y eso Eso es muy importante Para enamorarla Y para respetarla ¿No? Así es ¡Olé! Ahí están Varias chicas ya derretidas Gracias Rudy Aquí confesó Todo lo que tenía que Confesar Roberto Palazuelos Pero sigue Con nosotros Y viene Una villana Guapísima Laura Carmine Quédense con nosotros Aquí a Chul Gracias ¡Ay no más! Y nos saltaba La parte femenina De este show Una actriz Que la verdad Bueno Ya tiene Bastantes premios En su haber Incluido un premio Tevinovelas Como mejor actriz Es una gran villana Pero es una gran protagonista Y además Está hermosísima ¿Tú la conoces? Muy linda ¿Cómo no? Por favor Un aplauso Para recibir a Laura Carmine Qué barbaridad Qué belleza Me la topé En el hotel Y se veía muy guapa Oye gracias por estar aquí No gracias a ti Normalmente les doy tequila Whisky Lo que me pidan Pero tú Yo casi no tomo alcohol Está bien Pero podemos brindar Con agüita Me da miedo Y whisky Agüita Oye pero te estoy viendo Tus ojos Son Diferentes Exacto A ver Es como un Siberian Husky Yo siempre le deseo Exactamente Tiene uno café Y uno azul Este es gris Y este es gris con café Pero me decías que te hacían bullying Por tener los ojos así Me hacía mucho bullying No es lo mismo que te hagan bullying Por estar chaparro o gorda Te hago bullying porque tienes los ojos preciosos Oye pero aunque no lo creas También me hacían bullying Por la estatura Yo medía esto Que mido cinco pies tres pulgadas O sea creo que es uno sesenta y uno A mis once doce años Desde los once años mido exactamente Yo también Desde los trece ya no que sí Gracias Ya tiene algo en común ¿Tú tienes novio o pareja? Te voy a confesar algo Nosotros salíamos Señoras y señores De lo que hablamos ahorita La mano de Dios Te lo juro Que no los invitamos Porque supiéramos eso No nadie supo Nadie supo Y esto es escrazo No Hijo de Dios Es que cuando Cuando ella empezaba Estaba en Sky ¿No? En Sky Te lo juro que yo no sabía Y empezó a hacer sus pininos Como actriz En ese momento salimos Un tiempo Corto A ver a ver ¿Por qué le hace? Dice corto ¿Se roberto para los suelos? Corto Me refiero al tiempo Ah bueno Pero estás insinuando Que es precoz No ¿Por qué entonces lo del tiempo? Ah el tiempo que duraron Perdón Ven por qué digo Que tengo que decir las cosas Con calma Tequila tequila Porque estoy nervioso A ver Otra vez Maestro Por favor Tequila Agua Y whisky Pero bueno Ya tienes la exclusiva Machaparra Nunca nadie lo supo Nunca Nadie Nunca Una vez más Señoras y señores De tu La mano de La mano de Dios Y con exclusivas Laura Carmine Y Roberto Y Roberto Palazuelos Vivieron juntos Cinco años Y lamentablemente Esta relación No fructificó Por las constantes Infidelidades de Roberto Laura nos va a decir Que sintió cuando abrió la puerta Y vio a Roberto Sí Con otro hombre No, no, no Perdón Te creo No se puede llegar al éxito que tú tienes como actriz Gracias Si no tienes disciplina Exacto Y o sea No es casualidad Ganaste en esta novela Préndote binovelas Gané Gané dos De hecho Gané Revelación Por mi primer protagónico Que fue Ni contigo Ni sin ti Y gané Mejor villana Por a que no me dejas En la actualidad Estás en el top Number three Ay gracias No, la verdad Es una de las grandes villanas De la actualidad Gracias No, y sabes qué Te siento con esta energía De reconstrucción De aprendizaje Y te veo más guapa Que nunca Con toda tu carrera Por delante Te agradezco profundamente Que hayas venido aquí Al programa Dejarte Mostrar como eres Ver tus ojos divinos Que tienen que verlos De frente a frente De unos ojos mágicos De veras Gracias Laura Carmine Señores Les prometí una sorpresa En este show Quédense con nosotros Ya regresamos Se va a sorprender Esto es Turn On Les prometimos Que teníamos una sorpresa Y ya está aquí Este chavo Que pinta para ser Uno de los grandes De la música regional Está reventando las redes Está padrotón Está galán Con ustedes Chayín Rubio Señoras y señores El Chayín Nos canta Ya me enteré Vámonos Aplausos ¡Gracias!